Yoli Yohanaya Me recuerda cariño mío cuando juraste quírtame Tomándome entre tus brazos que nunca, nunca olvidarme ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos Si nunca fuiste sincera al decirme que me amabas ¿Para qué seguir pidiendo más cariño, más cariño? Haz tu vida y hola mía, así es mejor para los dos Hay que ser caballeros e hidalgos al reconocer nuestros errores Fuimos culpables tú y yo chiquita ¿Qué dice mi amigo? ¡Vámonos a la tierra linda de Pomabamba! Tierra de lindas mujeres y un niño Anaya Pinta y batas, bucasitas Mamacitas Coloraditas y un niño Anaya como a ti te gusta ¡Vámonos a la tierra! ¡Vámonos a la tierra linda de Pomabamba! ¡Vámonos a la tierra linda de Pomabamba! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si sabes que fuiste tú, aquí en tanto yo lloré Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú, aquí en tanto yo lloré Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Si sabes que fuiste tú, aquí en tanto yo lloré ¡Baila, baila, José Valenzuela! ¡Eres malpacho! ¡Bailamos, bailamos con pañuelos en manos! ¡Los grandes amigos banderos! ¡El Huicalwa! ¡Wilson Araujo! ¡Que soy Mauricio! ¡Yume de Rigoray! Ganang mi china, tu chico, tu chico, no voy a llorar siu Ganang mi china, tu chico, tu chico, no voy a llorar siu Ganang mi chico, no voy a llorar siu, canta yulillo a naya ¡Ay paloma, paloma, paloma blanca del campo! Así nomás te dejaré, así nomás te olvidaré ¡Ay paloma, paloma, paloma blanca del campo! Así nomás te dejaré, así nomás te olvidaré Con esta linda melodía saludamos a nuestros hermanos de Pumabamba Pizcabamba, Siguas, Parobamba, Vilcabamba Así afectuosamente les hace llegar el saludo cordial Tu cuchi, 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 bamba ¡Andy Olivares! Con sentimiento y con amor Con chiquirito en mano Con caliche, aguardiente, salud, salud Quique pa' cargar, quique pa' cargar Caillaca y amas tu marabue Pumacar ya, 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 pumacar ya Si eres mía regresarás Y si no, ya no volverás Yolillo Anaya Con fe, compadrito, con fe Seguimos adelante Túmbala, cholo, túmbalo ya Túmbala, cholo, túmbalo ya Si no la tumba, la tumbo yo Túmbala, cholo, túmbalo ya Porque varones tienen que ganar Túmbala, cholo, túmbalo ya Túmbala, cholo, túmbalo ya Si no la tumba, la tumbo yo Túmbala, cholo, túmbalo ya Porque varones tienen que ganar ¡Vamos Agustín, salas a rojar! Túmbala, túmbala, túmbala Como tú sabes Ahí, ahí, ahí Sírvete lleno, sírvete lleno Justi, Santiago Y Evi Calguá ¡Epa, muertecita, muertecita, muertecita!